San Pedro Nolasco nació en Barcelona en el año 1189. A los 15 años sufrió la muerte de su padre y con la autorización de su madre repartió sus muchos bienes. Años más tarde, a los pies de la Virgen de Montserrat comprendió el vacío de las vanidades mundanas y el tesoro que es la vida eterna y prometió a la Virgen mantenerse puro y dedicarse a su servicio. Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos al África. Pedro Nolasco, que era comerciante, recordando la frase del Evangelio, no almacenéis fortuna en esta tierra donde los ladrones la roban y la polilla la devora y el moho la corroe. Almacenad fortuna en el cielo, donde no hay ladrones que roben, ni polilla que devore, ni óxido que las dañe. Dedicó su fortuna a la liberación del mayor número posible de esclavos. En 1203, en Valencia, San Pedro rescató con su patrimonio a 300 cautivos. Formó un grupo dispuesto a poner en común sus bienes y organizó expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciante le facilitaba la obra y así comerciaba para rescatar esclavos. Cuando el dinero parecía acabarse, la noche del 1 de agosto de 1218, la Virgen se le apareció a Pedro Nolasco. Según la tradición, también se apareció a San Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I de Aragón, y les comunicó a los tres por separado su deseo de fundar una orden para redimir cautivos. La Virgen María movió profundamente el corazón de Pedro Nolasco para fundar la Orden de la Merced, y así fue como el 10 de agosto de 1218, en la Catedral de Barcelona, se crea la nueva institución. Pedro y sus compañeros vistieron el hábito, reconociendo siempre a María Santísima bajo la advocación de la Virgen de la Merced, como la auténtica fundadora de la Orden Mercedaria. Se ubicaron en el Hospital de Santa Eulalia, junto al Palacio Real. Allí recogían a indigentes y a cautivos que regresaban de tierras de moros. San Pedro continuó sus viajes personalmente en busca de esclavos cristianos. En Argelia, África, lo hicieron prisionero, pero logró conseguir su libertad. Los frailes, además de los tres votos de la vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, hacían un cuarto voto, dedicar su vida a liberar esclavos. El Papa Gregorio IX aprobó la comunidad, y San Pedro Nolasco fue nombrado superior general. Antes de morir, a los 77 años, pronunció el Salmo 76. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos, y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Su intercesión logró muchos milagros, y Urbano VIII lo declaró santo en 1628.